en las copas son buenos en las copas Argentina salió campeón en Brasil en Brasil en las copas son... pegó más argentina pegó más argentina que para otro borracho hay cosas que... y yendo a eso te parece que en el mundial hubo una ayuda argentina un poquito si un poquito si hubo un par de penales los penales inventados un par como 5 lo que pasa es que Argentina compensó mucho con los pibes que llevó Messi necesitaba un recambio de pibes la verdad que jugaron barra y vos fijate lo que es el fútbol Edis María también y vos lo que tenés que pensar es esto fijate vos lo que es el fútbol que de 23 pasaron a 26 si no, Enzo Fernández y Julián Álvarez no hubieran viajado y encima se le estimó el Chelsea entonces de 23 ya quedaron 22 y había 26 cupos por eso entra Enzo Fernández y entra Julián Álvarez que recién ahí habían pasado a Europa y la rompieron los dos y después se rodeó con McAllister con todos los pibes con Depol con todos los pibes corren mucho juegan bien y lo que pasó es que bueno la pincelada final de Messi cómo hace para marcarlo si a vos lo dejás un poquito libre y no le pegan patadas es muy difícil aparte tiene un imán vos fijate que Messi tiene un imán él está mirando el arco nunca se va lejos del arco la pelota nunca se le va a 30 metros barrera es lo único la garra de Borlín nunca la tira a tribuna siempre pasa el ángulo pegar el palo por eso es Messi esa es una ventaja muy grande que tuvo Argentina ahora vos me hablas de lo que yo vi y el futuro le favoreció porque los rivales hubo un par que fueron difícil y los demás todos los equipos a fecha FIFA pero eso se arregla a nivel mundial no, no se en la grande en la corporación grande por el jeque antes el mundial dijo ojalá gane Messi cuando un jeque dice que quiere quedar en Messi ahora tenés la Copa América las zonas que tiene Argentina la primera y después se enfrenta a la segunda son zonas flojitas si las zonas más jodidas están todo Uruguay Colombia qué se yo están todos si, si no es lo mismo no es que vos puedas contar los más fuertes yo para mi Argentina para mi Argentina finalista no tengo duda para mi es con Uruguay o con Brasil esa para mi es la final de la Copa América no hay una revelación un Colombia no la revelación también sigue Bolivia revelación año 2024 la película esa después de los jugadores los clubes perdón los países los mejores cuadros son los que llegan yo lo veo bien a Uruguay porque en la mayor tienen jugadores que andan muy bien y lo demostraron en el partido en la cancha de Boca ahora la mayor fue Luciano a pesar de Roldán ese partido si mamita 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 pero se conocen todos son siempre lo mismo eso es lo que yo te quiero decir son siempre lo mismo hacen así ta 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 Colombia Uruguay se conocen todos ta ta muevan todas fichas son siempre lo mismo pito entonces cuál es la cosa a uno a quien podemos a esta a la otra va a salvar es lo mismo es lo mismo lo mismo en Argentina el bar cuando tiene que cambiar algo le tocan el hombro cuando le cambia un fallo le hacen así y vos no lo ves están en el 6 ya no lo ves y yo te puedo asegurar que le tocan el hombro y cambian los fallos así yo te lo digo te lo dicen mismo de adentro no lo invento pero bueno ahora me van a tener que fumar de vuelta otra vez en los TN de los sábados y domingos si acá lo vamos a retransmitir acá claro quería que vuelva voy a volver